Hola que tal, buenas tardes, yo soy Vero del canal Mi Viverito, pues en el video del día de hoy quiero mostrarles las suculentas que tengo que son peluditas, no son muchas las que tengo la verdad, pero pues las que tengo se me hacen muy bonitas, entonces pues quiero compartir con ustedes cuáles son y cuáles son los videos que yo les doy, dejen pues empiezo para ver si de algunas de las que yo tengo también tienen ustedes, si, miren pues para empezar les quiero enseñar esta que es una trandescancia, miren, es una trandescancia bien peludita, esta da unas florecitas bien bonitas en color moradito y le gusta la agüita más no estar reencharcada verdad, como yo les comento pues yo las riego nada más cuando tienen su tierra seca, es cuando yo las riego, es bien fácil de propagarse y bien fácil de que agarre con un solo esquejito que arranque uno de la misma plantita o que alguien la regale, lo planta nada más directamente en la tierra y solita se agarra bien rápido y pronto crece y te puede llenar la maceta, miren, está bien peludita peludita, parece que tiene algodón en sus hojitas, les digo que florea una flor moradita muy bonita, si, entonces esa es la primera, acá tengo otra, que a lo mejor hacia la vista no se aprecia tanto que esté peludita verdad, pero ya tocándola, tocando sus hojitas y se sienten un poquito como con pelitos, esta se llama Crásula la Nuginosa, la Nuginosa me imagino que porque se siente como la nudita sus hojitas, esta también fácil, crece muy rápido, también le gusta la agüita más no estar encharcada, yo a la Tradescantia y a esta, de hecho a todas estas que les voy a enseñar las tengo ubicadas en el sol, esta también es bien fácil de propagarse por esquejito y este, en el sol, ya cuando le da un sol, un poquito más fuerte, por ejemplo esta la tengo aquí guardada en la sombrita, este, donde no le de tanto frío, pero tengo otra que está más grande, que está, que le da al sol de la mañana y aparte, este, aunque las cubro por la noche, de todo modo recibe un poquito de frío y está agarrando unos tonos bien bonitos como rojitos, si, pues esta es la número 2, de las que les quiero enseñar, acá tengo esta otra, miren, esta otra ya está más grande también, no sé si la alcanzan a ver bien, esta se llama Crásula la Muginosa también, así me apareció en la búsqueda, esta hagan de cuenta que se parece a la suculenta que le digo yo que, o así la conozco como bananito, hagan de cuenta que parece como unos mini bananitos, pero pues su textura es peludita, o sea, está también así como, como muy peludita sus hojitas, también esta a mi se me hace que crece rápido y la tengo ubicada en el sol de la mañana y la riego pues cuando su tiarita está seca, y también crece muy bonito, miren, rápido se llena la maceta, esta cuando la compré estaba bien chiquita, pero rápido me llené la macetita, aquí tengo esta otra, miren, esta es otra plantita, la verdad no sé si sea familia también de las suculentas, pero sus hojas están bien peluditas, esta es la Begonia, que la conocen como Begonia Sandía, una vez yo busqué su nombre y me salía como, ¿qué? Sacifrada, estolonífera o algo así, pero comúnmente pues la conoce la gente como Begonia Fresa, me imagino que porque sus hojitas pues le dan un parecido a las hojitas de las matas de fresa, esta yo la tengo ubicada en la semisombra, abajo de una malla de sombra, esta es bien fácil de que se propague también, miren, si se fijan, todo esto que tiene aquí, todo esto, son puras como que tiritas que echa la misma plantita, pero en la punta tiene todos sus hijitos, miren, entonces ya nada más cuando uno la quiere propagar pues le quita los ojitos, los hijitos estos, de hecho ya traen hasta raicitas y se encajan en la tierra, se les da poquito humedad en la semisombra, teniéndolas también y es bien fácil de que se propague, miren, por ejemplo aquí se me cayó una, un hijito, miren, ya nada más lo encajaría yo en la, sobre la tierra y ya me va a dar otro, ya se me va a reproducir, es muy fácil y no ocupa tantos cuidados tampoco, este, a mi experiencia pues yo les estoy platicando lo que a mí me va bien, verdad, conejas, este otro que tengo acá, miren, miren, este es el calanchoetometosa o comúnmente también conocido como orejas de conejo, este también tiene sus ojitas que, ay no, hasta da como gusto ir a agarrarlas, porque se sienten como bien aterciopeladitas, bien bonitas, este también hace tiempo que lo compré muy chiquito, hagan de cuenta que lo compré como, pues como este pedacito, como una varita de aquí, este también se reproduce por hojita y también pues se reproduce más fácil por corte de, por esquejito, también es bien fácil de que se propague, este yo lo tengo ubicado también en el sol de la mañana y miren que colores tan bonitos agarran sus puntitas, como colores cafecitos, sí, entonces, déjenles enseño este otro, miren, este otro también es un calanchoe o también lo conocen la gente que como orejas de elefante, no sé ustedes si lo conocían, de este tengo uno ya bien grande, muy grande, hace tiempo lo trasplanteé aquí con ustedes, junto con ustedes también, nada más que pues se me hizo más fácil agarrar este chiquito porque la maceta de otra está muy pesada, por eso agarré este, este también se propaga por hoja, también yo ya me he calado por hoja y también se propaga o también por corte de esquejito de la misma plantita, este, y crece muy grande, el otro que tengo está muy grande, sí, entonces ya van dos, cuatro, cinco, seis, ya van seis, déjenles enseño este otro que tengo acá, miren, este también lo trasplanteé hace tiempo con ustedes, este yo lo encontré que como Echeveria pulvinata, o planta felpa también le dicen, también tiene sus ojitas bien peluditas, peluditas, miren, fíjense que ahorita me está floreando, qué hermosa flor, tan bonita, en color anaranjado, anaranjado brillante, este también, este, por hoja, la verdad se me hace que yo no lo he reproducido por hoja, pero me imagino que como es familia de las suculentas también ya ven que casi la mayoría de las suculentas se propagan por hojita, pero si no pues por cortándole un esquejito de la matita, también es muy fácil de que, de que se propague, igual lo tengo ubicado en el sol de la mañana, lo riego pues cuando su tierrita está seca, a este sí le gusta también un poquito la humedad, pero no estaría encharcado, y pues así se mantiene de bonito, miren, con sus hojitas peluditas, ojalá y si les esté gustando las suculentas que les estoy mostrando, y si tienen alguna de las que yo tengo, pues me compartan y me digan también cómo les va con ella, y si está chiquita o grande, miren, al último voy a dejar, ya les enseñé, dos, cuatro, seis, siete, esta va a ser la octava, esta es un cotiledonto mentosa, miren, o más comúnmente conocido como garrita de oso, sí, me imagino que ya la mayoría de ustedes también lo ha de tener, este yo no tengo tanto con él que lo compré, cuando lo compré estaba más chiquito y me venía muy deshidratadito, muy sus hojitas de tiro guaditas, pero eso pasa cuando se deshidrata, entonces ya nada más la empecé a regar y ¡fum! se infló, de cuenta que como si le hubiera echado ahí una llanta o inflado un globo, así se hidrató bien fácil y bien rápido, este yo la verdad no lo he propagado, pues porque está muy chiquito, ¿verdad? yo lo que quiero, pues más bien es que me, que me crezca más y poder disfrutar de él, de esas garritas que de veras parecen como si fuera una manita de oso, miren, están hermosas, pues son las que yo tengo, peluditas pues, mis suculentas peluditas, ya les comenté los cuidados que les doy y pues ojalá y les haya gustado, dejen ahorita acomodo un poquito la mesa y les hago una toma de todas así juntitas para que las vean a ver cómo se les hace, ¿sí? miren, estas son en total las ocho suculentas peluditas que les acabo de mostrar, díganme si no están hermosas, ojalá y les haya gustado el video, gracias por acompañarme, si pudieran comentarme cuáles tienen ustedes, qué cuidado les dan, para ver yo si de las que tienen ustedes que son peluditas y yo no tengo, a ver si las puedo conseguir, porque la verdad me gustan mucho, me gustan mucho porque tienen esa textura así peludita y se me hacen como muy especiales, miren esta con sus flores tan hermosas en color naranja, me despido de ustedes, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, espero sus comentarios, espero sus likes, nos vemos hasta el próximo video, adiós.